Se trata este de un sistema novedoso de gestión y tramitación de los servicios y prestaciones más demandadas por los usuarios a través de la página web en la sede electrónica de la Seguridad Social. Una herramienta que ofrece unas indudables ventajas para ambas partes, ventajas importantes para la administración y ventajas importantes sobre todo para los usuarios. Por ello, el INSS ha organizado para mañana, mañana a las 10, una sesión informativa en la que se va a dar a conocer a una serie de empresas, a todas las organizaciones sindicales, es decir, a los principales colectivos que se han considerado importantes, se les va a ofrecer información detallada de cómo utilizar estas herramientas. Entre la puesta en marcha de estos trámites que se pueden realizar habría que destacar principalmente el Tesol. Es una plataforma de remisión electrónica de solicitudes de prestaciones del INSS muy importante, muy fácil, muy ágil y que mañana, en desmediato, se va a divulgar. Cuando se inicia un procedimiento, una nueva prestación, tenemos la obligación de tener el acceso también telemático, no solamente presencial. Nosotros tenemos una red de centros, los centros de atención e información de la sociedad social, los CAIS, que están repartidos por la provincia a siete centros y damos un buen servicio. Estos trámites se podrán realizar a título propio mediante el representante designado al efecto, todo ello a través del registro electrónico en la página https.seg-social.gob.es. A parte de poder realizar modificaciones de datos bancarios de domicilio, prestación de incapacidad permanente, pago directo por IT y un largo etc.